Música 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 Es el amor más parecido al amor de Dios Cuantos nos hemos enfermado y nuestras madres han estado a nuestro lado Cuantas veces hemos tenido problemas que se nos han hecho algo eterno Pero nuestras madres siempre han estado a nuestro lado, mirando nuestros sueños, cuidándonos de todo Yo creo que no hay forma de poder retribuir ese amor Vamos a interpretar ahora una canción que habla de ese amor a la persona que amamos, en este caso nuestra madre Se titula Eres tú Música 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 Muy bien, estamos aquí, como les he prometido, cubriendo los principales eventos que se viene aquí a la ciudad de Imperial de Cusco Estamos acá con la gente de Urbante Por supuesto, acá estamos con el fundador, director Estamos conversando detrás de cámaras, son de la orella, así es Bueno, un saludo para todos mis amigos del Cusco Para el programa Primera vez que viene, ¿no? Bueno, así es nosotros, la primera vez que estamos saliendo en realidad provincia Porque solamente hemos estado trabajando en Lima, en algunos festivales Pero gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de estar en esta hermosa ciudad ¿Qué tal la acogida? Bueno, para hacer la primera vez muy buena, el cariño de la gente se ha sentido Bueno, nosotros muy nerviosos porque sabemos que el público del Cusco es muy exigente Y hemos hecho, pues, nuestro mejor esfuerzo Se dice en todos los canales, ¿ah? Bueno, sí, hemos estado en diferentes medios y de verdad les agradecemos la oportunidad Y muy contentos, de verdad, y agradecidos a cada uno de los amigos del Cusco que nos escuchan y escuchan nuestra música Esperamos, pues, de que estén escuchando la música Urbante Y por ahí, si ven un disco de Urbante, por favor, comprenlo No importa, sea piratita, de acuerdo al... Hay que apoyar, hay que apoyar Hay que apoyar la música Ok, aquí estamos con Camila, pues, la revelación, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Nueve Nueve años He visto que, francamente, no tienes miedo en el escenario No ¿Ya estás acostumbrada, ya? Sí Sí, ya te sueltas, ¿no? En el escenario, tranquila, es tu casa, para ti Cantas un tema muy bonito de Gregorio, ¿no? Una reactualización, te sale muy bonito Y bueno, imagínate, hay muchos niños que te ven ¿Qué les dirías a los niños? ¿Que se animen también a cantar así como tú? Sí, y que sigan y trabajen bien para ayudar a su familia Ay, qué bonito Y también, por supuesto, me imagino que en el futuro que debes ser una gran cantante también Y, ¿por qué no? ser solista, crear tus propios éxitos, ¿no? Sí Tienes muy buen prospecto, te comento Y bueno, eres la primera niña, pues, que en varios tiempos está cantando así en una muy buena agrupación Sí Ok, mami, ¿estamos por acá con quién? Jessica Mesa, soy la hermana de José Ok, felicitaciones, una muy buena presentación Y este día también les saluda a toda la gente de Cusco Bueno, saludar a las mamitas, ¿no? de Cusco por su día, Día de la Madre Y bueno, les invito a escuchar Urbande Estamos muy contentos, la acogida ha sido muy buena por ser la primera vez Y les invito a visitar nuestra página en Facebook Que es Urbande Perú Para que puedan ahí enterarse de más conciertos También de las canciones que tenemos ya grabadas Videoclips, tenemos dos videoclips también en YouTube ¿No? y bueno, gracias por todo Cusco, por el cariño Ok, entonces, ¿de acá se regresan a Loroy o se van por Lima todavía? Bueno, la mayoría de nosotros, por decir, todos radicamos en Lima Urbande ha nacido en Lima, pero todos venimos de Loroy Todos los integrantes, bueno, Camilita nació en Lima, pero de padres de Loroy Y Fernando también nació en Lima, pero sus padres son de Loroy Ok, una felicitación a todos Y bueno, por último, un saludo muy especial para la gente de Música Variada Bueno, un saludo para todos los amigos de Música Variada Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga Y si las mamitas me están escuchando, un fuerte abrazo por su día Y que Dios los bendiga a todos Ok, muchas gracias Ok Ok ¡Gracias!